Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro en un nuevo video más para el canal. Estamos con este camión Scania 113. Muy muy lindo, tal de tal este camión. Miren lo que es eso, motor 360, intercooler, caja de 10 velocidades, Scania, chasis 6x4, enganchado a este semi-core metal 1x1x1 de Tito el Cordobés, un mod pago. El Scania es un mod privado gente. Si quieren adquirir o comprar el core metal, en la descripción del video les dejan los enlaces para que se puedan comunicar con Tito o van a su canal. Ahí también pueden ver el video del semi, con las cargas que tienen los opcionales. Y pueden comunicarse con él dejándole un mensaje o a través de sus redes sociales, Whatsapp, Instagram, Facebook. Bueno gente, estamos en el mapa Seibo, en la 1.46, en la nueva actualización. Vamos a hacer un viajecito a las antiguas rutas del Seibo. Estamos acá en la ruta 12, en el puerto de Zarate. Y vamos a ir hacia un campo, estamos cargados con fertilizante. Vamos a ir a un campo Seibo, acá en San Nicolás de los Arroyos. Son 206 kilómetros. Así que vamos a ir saliendo nomás. Andamos sin GPS, eso sí. Uy, que bajó cuando le levanté el eje. Miren lo que ve este interior gente. Miren lo que ve este interior. Muy lindo el equipo. Y acá, ¿por dónde salimos? Por acá. Miren lo que ve este interior usted está. Con cuidado que estamos en la ruta 12 Creo que después de este sí, efectivamente, que frenen el escaño un poco Vamos a subir un poquito el vidrio, gente Gente, recuerden, si les gustan los videos, no olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar ese like No sé con cuánto peso venimos, eh Creo que vamos a tener que pesar en alguna balanza por ahí la ruta No creo que haya de mano derecha, la del otro lado, pero bueno Les digo si no con la consola del juego Ah, los Ayayay, el 113, eh Tenemos, debemos venir muy, muy pesado, gente Hay 47 toneladas Cerca de los 70 debemos andar Mamá Cerca de los 70 debemos andar Vamos a embalar un poquito Muy lindo el camión Seguimos a full con la línea de Scania Vamos a embalar un poquito Vamos a embalar un poquito Vamos a embalar un poquito Me cuesta en el repecho, eh Perfecto Vamos a embalar un poquito 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 Buenas noches Vamos a agarrar la ruta 9 me parece O estamos muy cerca de la ruta 9 Vamos a mirar los carteres Siente ocurrido un problema con esta actualización El tema de los GPS no está funcionando en ningún camión A no ser que sea el GPS que tome el GPS original del juego Pero el GPS accesorio del teléfono o la pantallita esa que sabemos ubicar No está funcionando Hasta que no salga la 1.46 oficial Sé que había que asignarle una tecla Para aprender el GPS pero no sabría decirlo Yo la asigné tecla, intenté de varias formas y no No hay caso con los GPS y los accesorios Así que por la mayoría de los camiones que yo juego con mod Están sin GPS ¿Me va a dejar pasar o no? No hay caso con la que no se sabe ¡Suscríbete! Bajamos el vidrio Apagamos San Nicolás Rosario 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 San Nicolás students San muutza, San Nicolásvalue San Nicolás Scale San Nicolás Rosario La bocina está en medio ahí, no se lo voy a negar Pero es lo de menos La bocina está en medio Vamos a entrar despacito, despacito vamos a entrar Por más que tengamos un camión alto Venimos con mucho peso 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 Muy lindo Venimos con mucho peso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!